Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en la zona free to play con un juego llamado SKILL Special Force 2 es un juego que aunque lleva ya unas semanas disponible ya en Open Beta todavía no habíamos traído al canal, por unas cosas o por otras todavía no lo habíamos traído yo había intentado grabar algunos gameplays hace unos días pero por unas cosas y por otras al final nunca lo he subido ahora voy a aprovechar la nueva actualización que ha salido en esta ayer o antes de ayer pero después de esta semana pasada o esta fin de semana o finales de la semana anterior, vamos, en el que el juego va tomando ya lo que es su forma definitiva ya que está en Open Beta como digo, en Beta abierta y concretamente el gameplay que estáis viendo ahora mismo es un modo de juego nuevo, ha entrado en esta actualización última y es un modo de juego llamado MANHUN MANHUN entra dentro de lo que es la actualización de los alienígenas en el juego han introducido por fin los insectoides, son los bichitos verdes que acabáis de ver tienen la particularidad, tienen varias particularidades, los hay de tres tipos hay insectos que pueden lanzar una especie de escupitajos a bastante distancia los hay que pueden correr y explotar al final del sprint o también los hay que pueden volverse completamente invisibles siempre y cuando estén parados esta es una de las alicientes que tiene el juego en su modo MANHUN que en este modo seremos humanos o nos tocará ser alienígenas de manera alternativa nos tocará atacar o defender, atacar o defendernos de los insectos y esto será como digo de manera alternativa una vez en distintas rondas nos tocará jugar como humanos o jugar como insectos y bueno con esta con este modo de juego ya la verdad que la oferta la oferta de skill de skill especial x2 en cuanto a modos de juego empieza a ser bastante importante y muy variada aparte de los ya conocidos modos de juego de los fps tradicionales como son el mismatch y el mismatch por equipos tenemos otros modos como son el de supervivencia que este modo es cooperativo que permite enfrentarte a hordas de alienígenas insectoides al más puro estilo stars y troppers es una buena forma de desconectar de los modos de juego competitivos más tradicionales por supuesto este modo de supervivencia también se ha incluido ahora en esta actualización de los alienígenas y bueno ahora que estáis viendo la ronda ha cambiado ahora me toca ser alienígena como veréis es una situación que tengo poco dominado porque la verdad que he jugado muy pocas partidas con ellas como veis aquí habéis podido ver los distintos tipos de alienígenas que nos pueden tocar no lo podemos elegir pero sí que creo que nos pueden tocar en distintas rondas nos pueden tocar alienígenas diferentes bueno otro modo que también podemos elegir en el juego es el de modo defensa es otro modo cooperativo pero esta vez tienes que defender una especie de reactor nuclear de oleadas también de alienígenas el modo 6 sure es un modo típico de capturar la bandera como el que podemos ver en battlefield o en otro tipo de fps el escape un equipo tiene que activar varias radios para poder hacer una llamada de socorro y así poder huir de la zona mientras que el otro tipo tiene que hacer todo lo posible para eliminarlos antes de que se escapen el modo explosión un equipo tiene que plantar una bomba mientras que el equipo contrario intenta pararlos o procurar evitar la explosión este es uno de los modos más jugados y es muy divertido y luego tenemos el modo manhún que es este que estáis viendo ahora mismo y por último un modo muy muy divertido creo que ya creo que es este modo último del que voy a hablar creo que me aparece creo recordar que también estaba en un en un en un counter en un counter-strike pero no sé seguro tengo que mirarlo aquí en el skill el special sword 2 se llama modo flash el modo a ver si en el próximo vídeo para este juego si tenéis curiosidad os presentaré lo que es el modo flash es un modo en el que los jugadores aparecen sobre un escenario cuyo suyo suelo es de cristal entonces tienes que hacer caer a tu enemigo rompiendo las baldosas de cristal que están por debajo de sus pies es muy divertido muy original a ver si un día de estos os puedo traer una partida una partida en modo glass bueno también al igual que los modos también también estos modos nuevos se han traído en nuevos mapas la oferta en mapas también es muy alta es muy 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 variada tenemos desde pueblos pueblos en ambientados así en zonas de oriente a plantas y los de lanzamiento instalaciones de instalaciones de esta por ejemplo que estáis viendo del modo manhunt que es una factoría soviética en fin que cuanta mapas también tenemos una variedad bastante aceptable y ya por último si no conocéis el juego abajo en la descripción nos dejaré el link de descarga esta comercial está distribuida aquí en europa por gameforger os dejaré un enlace a su página tenéis que bajaros un gestor de descargas un cliente propio de gameforger y desde dentro de ese cliente hacer la descarga del juego la verdad que el gameforger para ser una distribuidora que está más o menos especializada en lo que son juegos de fantasía para hacer su primera instrucción en lo que son los fps la verdad que ha elegido creo que ha elegido bastante bien ya que sin duda alguna el skiller special force es una muy buena elección si quiere jugar una fps rápido y sin complicaciones también es un juego que está muy orientado a la comunidad tiene sistema de clanes desde el primer día o sea que la verdad que en ese aspecto el juego cumple bastante bien y como ya estáis viendo lo que son el tema del apartado gráfico pues los gráficos son buenos pero vamos que tampoco se pueden comparar a todos los fps gratuitos como por ejemplo warface con el cry engine 3 pero bueno son como estáis viendo cumplen bastante bien y es un juego gráficamente también está muy bien optimizado se puede correr en un amplio abanico de ordenadores y bueno si os gustan los fps tenéis una opción gratuita así entretenida con una oferta muy variada una oferta muy variada y sobre todo con un gran arsenal en cuanto a armamento que se puede desbloquear y también orientado a la comunidad con un sistema de clanes y un gran número de servidores y canales no lo dudéis y probad este skill especial fordos que la verdad no os va a dejar indiferentes una muy buena opción dentro de los fps gratuitos del momento y nada más yo voy a seguir aquí intentando terminar la partida la cosa está bastante igualada como veis en el gameplay me han ido la verdad que jugar y hablar me resulta bastante complicado he tenido ya algunas muertes bastante bastante absurdas sobre todo por estar hablando es que esto tengo que practicar todavía hablar y jugar a los fps se me da todavía bastante mal bueno vamos a lanzar aquí un par de granadas esto por aquí no, 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 no me cago en la más salada me venía por la y ahora está ya la granada me manda cojones tío en fin arriba a la izquierda tenéis el minimapa ahí los puntos rojos los pueden ayudar bastante localizar como veis como ahora estos enemigos dado que esto hay una de las clases de las tres alienígenas como se ha dicho antes si permanece si se queda quieto se convierte o sea pasaría prácticamente desapercibido porque se convertiría prácticamente en invisible no llega a ser invisible invisible del todo pero pero se vuelve transparente y es muy difícil de ver en fin bueno pues como veis hemos ganado victoria y nada más chicos gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la vista chao chau chau